Tengo curiosidades y nos conociendo La forma en que te miro me está adelantando Yo tengo las mismas ganas que tú Si me tomo esta chapa ya nos vamos de aquí, baby Tú y yo, tú y yo, solo en la habitación, baby Tú y yo, tú y yo, solo en la habitación, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!